Que suene la música, que suenen los mariachis en las bandas, que en todos los altares de México haya fiesta, celebremos juntos hoy que hace 474 años Dios bendijo nuestra tierra y nos entregó a su madre. Madrecita mía, pongo en tus manos mi corazón a mi familia. Hoy es día de la Virgen de Guadalupe, patrona de México y emperatriz de América. ¡Aplausos! 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 En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno, tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida. Tendrás las flores de mi amor en primavera. En el verano, aumentará el calor de mi pasión. ¡Aplausos! En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el invierno, tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. Te amaré toda la vida.